...lanzando un disco que es triple con DVD, estará en este escenario aquí de Canal 52 MX, en esta que es la casa de todos ustedes, tu casa TV, Lucía Méndez. ¡Qué guapísima! Vamos a estar festejando con ella sus 40 años de trayectoria, así que ustedes no se pueden perder este programa porque va a estar buenísimo, vamos a preguntarle todo lo que quieren saber ustedes. Muchísimas gracias, la verdad estoy muy contenta de estar con todos ustedes, es un programa tan visto, un hombre tan guapo como tú. ¡Muché! Maravilloso también, gracias a los dos, y realmente sí estamos festejando 40 años de trayectoria musical y obviamente de trayectoria como actriz. ¡Claro! Tuvimos una fiesta muy linda en El Candelero, donde festeje con todos los medios de comunicación, fue muy bonito ver a todos los que me han apoyado durante tantos años, y la verdad que estoy muy contenta, están los primeros lugares de venta el disco Lo Esencial de Lucía Méndez, que tiene 62 canciones, 21 videos, y me siento muy halagada, muy contenta, porque no se logra fácil, ¿verdad? Y fue recopilar todas estas canciones, los videos, fue titánico de parte de Sony, agradezco mucho. Tú te involucraste ahí en esa idea, en ese concepto que se me hace muy atractivo para el público tener todos los temas de Lucía y los videos también, ¿no? Pues mira, sí, yo la verdad que lo sugerí, pero lo desarrolló Manuel Cuevas, y lo desarrolló Jorge Ávila, y Sandín, y Claudia, y todo el equipo de Sony, estoy sumamente agradecida, porque lo lograron, lo lograron realmente, y tú sabes que, o sea, tener todo esto en un disco no es fácil. Fíjate, son 40 años, Lucía, yo sé que es complicado poder platicar de todos los detalles, de las cualquier cantidad de anécdotas hermosas que debes de tener. Platícanos tus primeros 10 años, haciéndolas así de 10 en 10. Pues mis primeros 10 años. ¿Qué son tus inicios? Muy pequeñita tenías que 8, 9 años cuando arrancabas. No, 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 16, 16 cuando empecé. Pero ya andabas ahí desde chiquilla. Ya, desde chiquilla, sí, desde los 9, 10 años andaba haciendo mis pininos los primeros 10 años. Pues fueron muchas cosas, fue Juan Gabriel, Camilo Sesto, en la parte musical, Honorio Herrero, en la parte como actriz fue Ernesto Alonso, Valentín Pimstein, Carla Estrada, en fin, verdaderos genios, mucha gente muy importante, he tenido la suerte de que me produzca. Tú sabes perfectamente que no eres tú sola, sino Dimitrios Arras, o sea, gente muy, muy, muy valiosa que colaboró en mis primeros 10 años que son la base fuerte para de alguna manera tener un campo internacional importante. En esta carrera, Lucía, hay muchas, pues, victorias y también hay momentos agrios, dulces, de lo que se te venga a la cabeza, un momento difícil, pero que también es ejemplar, porque de ahí hay que aprender un poco a saltar esas barreras o esos obstáculos que pone la vida y seguir vigente en una carrera tan hermosa como la tuya. Pues mira, la verdad que el primer golpe fuerte fue a los 20 años en Colorina que mi padre muere, murió mi padre de una enfermedad muy fuerte que es cirrosis, él no fumaba, no tomaba, hizo un coraje, por eso es tan importante que cuando estés enojado grites, digas, hagas lo que quieras, porque mi padre se le tapó el colérico y murió. Entonces, a partir de ahí, pues, yo tuve que ser como la fuerte de mi casa, como ayudar a la viuda, tres hermanos y, bueno, tú te acuerdas de la película de ya me fui vieja, ya vine vieja, ¿te acuerdas? Un poco, un poco así. Sí, de que así llegaba yo, ya me vine, mamá, ya voy, mamá, entonces cantaba y lo que empezó por necesidad terminó como versatilidad. Entonces, la gente me ha permitido tocar todos los ritmos, todas las facetas del arte, todo tipo de personajes, desde Colorina que era una prostituta, Diana Salazar con poderes, qué sé yo, o sea, de alguna cándida esperanzada, una prostituta de Arrabal, que fue muy interesante, Lucrecia Dupri, el último, que era un mor negro y que es uno de los que más me han costado trabajo porque era cometia. Que es lo más reciente que vimos en una telenovela, muy elegante, con la empresa ahí, manejando a todos, manipulando a todos. Manipulando a todos y además, pues, me dijo Luis de Llano, tienes que, te tienen que querer y tienes que hacer muchas maldades y dije, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? No dormía. Pero creo que salió a flote, salió muy bien. Sí, me gané. Y fue muy bien por el público, que es finalmente por el que trabaja una artista, no, Lucía. Por supuesto, y me dieron el premio Bravo como la antagónica del año y la verdad que estoy muy contenta con todo lo que pasa en mi carrera. Ahora voy a Međugorí a cantar para la canonización de Juan Pablo II porque el Vaticano hizo como un sondeo de ver cuáles eran las telenovelas más exitosas y resultó que fui yo la que ganó como la actriz de más popularidad y de más rating y de más arrastre en Europa. Entonces, vamos a estar a mediados de agosto en Italia. En pleno verano europeo. En pleno verano europeo vamos a hacer un homenaje para la canonización del Papa. Y el 28 de agosto, algo muy importante, vamos a cantar a la Virgen de Međugorje, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, porque dicen que ese día especial se aparece la Virgen. Entonces, vamos a estar en un masivo de 70 mil personas y de alguna forma estamos muy emocionados, imagínate tú vivir ese momento. Y el 7 de septiembre me dan un premio como la actriz más importante de telenovelas en Europa. Felicidades. Entonces, estoy muy contenta. Yo creo que es una bendición enorme que mi trabajo me lo permita. Agradezco mucho a Televisa que me haya proyectado de esta manera para poder lograr estas cosas tan maravillosas, eventos mundiales, internacionales y sobre todo un ser tan querido como Juan Pablo II, ¿no? Y la Virgen de Međugorje, que es algo muy grande. Y siempre el apoyo de una empresa importante que como producto final, como telenovela, es de las más importantes en el mundo. Lucía, antes de que tal vez yo me permití, me atreví a poner algunas palabras. Lo primero, que se te venga... Se te venga en la cabeza. Exactamente. Vamos a empezar con familia. Es todo para mí. Lo más grande y lo único que realmente tengo. Matrimonio, Lucía. Hay que pensarlo dos veces. Sí, porque ya llevo dos divorcios y la regué mucho. Metí la patas a la rodilla. No, no, no. Ya se me lo ponga a Dios porque si no me lo voy a regar. Amor. Amor se le tiene a todo. Se le tiene a Dios, se le tiene a los amigos, se le tiene a la vida, se le tiene a un hijo, como le tengo a Pedro Antonio. Y amor yo creo que es lo más grande. La amistad es lo que más he aprendido que con la madurez, la amistad es lo más grande. Telenovelas. Telenovelas, pues es algo que te proyecta al mundo entero y mis personajes han sido muy camaleónicos y muy versátiles. Es por lo cual he podido llenar, llegar a mucho tipo de públicos. Ernesto Alonso. Uy, mi segundo padre. El hombre que me formó, el hombre que me dio tantos consejos y tantas cosas maravillosas que realmente lo adoro, es parte de mi vida. Premios y reconocimientos. Pues los premios y reconocimientos son muy lindos. Los Grammys, la estatua de cera en el Museo de Cera de Hollywood, esto, lot. Pero yo creo que los premios llegas y los pones y dices, qué lindo. Pero realmente esos premios te motivan a seguir adelante. Pero lo más importante es seguir estudiando, seguir preparándote, tengas la edad que tengas. Juan Gabriel. Mi compadre, el que le echó la agüita a mi hijo, a Pedro Antonio, y el que me lanzó como cantante con Siempre Estoy Pensando en Ti. Yo andaba con Valentín Trujillo, un actor muy famoso. Se casó con otra. Me dijo, si no te casas conmigo, me caso con otra. Y se casó con otra. Entonces llegué con mi compadre, Juan Gabriel, y le dije, Juan Gabriel se casó, me dejó, y empezó con una guitarra a cantarme Siempre Estoy Pensando en Ti. Y dijo, quiero que con ese sentimiento salgas en televisión a cantar. Y vendimos un millón de copias. Y ahí fue parte del... Después, pues ya le puse una veladora a Patricia María, ¿verdad? A la esposa de Valentín. Tres más, Lucía. Cine. Cine es algo que me ha permitido estar desde Anthony Quinn, Cantinflas, Dolores del Río, Ganarme Diosas de Plata, Torcuato Luca de Tena, o sea, el cine es algo que realmente me ha dejado un sello. He hecho 10 películas, porque de pronto empezó la etapa de la corneta de mi compadre, pues dije, no, ya aquí yo ya no entro, ¿verdad? Pero de alguna manera han sido películas que se han ido al mundo entero. Perfecto. Empresaria. Empresaria, soy muy orgullosa, porque muy pronto voy a meter en Italia y en Rusia mi perfume de Feromonas, que ya es el número uno en el mundo. Y acabo de sacar otro que se llama Aura, que ilumina tu aura, tiene incienso, mira y ambar. Y es algo muy mágico, porque te pones un día vivir y al otro día te pones Aura, pasa algo espectacular, mágico, que ni yo misma me lo imaginé. Y por último, para cerrar acá fuerte, la prensa del espectáculo. La prensa del espectáculo. La verdad que la gran mayoría de los periodistas siempre me quieren y hay algunos pseudo periodistas que hace siete años me atacaban, y él mismo, ¿no? Me ataca, me inventa, me dice, hago una cosa buena y es el manchar. Y desgraciadamente, fíjate qué triste, es la primera vez que demando a alguien. Ya lo demandamos y yo creo que ante las autoridades esta persona va a tener que decir por qué, cómo y dónde. Ha lastimado mucho a mi familia. A mí no me importa lo que diga, pero a mi familia sí me importa. Entonces, de alguna manera hay veces que tienes que ser fuerte y tienes que tomar decisiones, y de alguna manera ya la tomé. Muy bien, Lucía, pues es parte de lo... Pues es parte del folclore. Parte del, como decimos a veces, el mal necesario de algunos pseudo personajes que se dicen... Periodistas, sí, exacto. Pero esto lo hemos comentado aquí con Memo Martínez, quien es titular de espectáculos y que maneja su sección y que lo hemos dicho de múltiples maneras, de que de alguna u otra manera algunos que son muy profesionales los manchan. Pero tú, cara, has sido muy linda, muy hermosa y te felicitamos por esos 40 años. Muchísimas gracias, un placer de estar contigo. Y vamos a escuchar más de Lucía. Gracias, Lucía. Felicidades de los 40 años. Gracias. Regresamos. Al regresar, Lucía Méndez sigue con nosotros.